Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! En el programa de hoy viajaremos a Priego de Córdoba para conocer a Paco Montes, un seguidor de la cocina de siempre que nos va a enseñar dos recetas tradicionales. Vamos a hacer un mojete de espárrago y unos palillos de leche. Antes de prepararlas conoceremos a Rafael, un enamorado del campo y de su tierra. Andalucía es lo más grande del mundo y además la riqueza que damos a España, tenganla en cuenta todos los españoles. Visitaremos la carnicería familiar de un joven y prometedor charcutero. Has venido a triunfar como los chichos, porque el chorizo es una maravilla, lo mejor que te vas a echar a la boca. Admiraremos la belleza de sus calles. ¿Qué calle más bonita has tenido aquí? Impresionante, el barrio de la villa, la novia de Priego. Aprenderemos a distinguir los distintos tipos de aceite. Si el aceite no amarga, si el aceite no pica, no es virgen. Me cuesta pensar que es hasta de oliva. Y descubriremos todos los secretos sobre uno de sus dulces más tradicionales, el turrolate. Los míos parecen más rústicos, ¿no? Bueno, pues los tuyos sí notan que son todavía más artesanales. Hoy, en Tierra de Sabores, Priego de Córdoba. Al sudeste de la provincia de Córdoba, en el corazón del Parque Natural de la Sierra Subbética, se erige Priego de Córdoba, una de las villas con mayor encanto y belleza de la provincia. Pueblo de contrastes que baila entre el verde de sus olivos milenarios y la blancura de sus calles. Rincones que enamoran y que esconden un casco histórico colmado de flores y casas señoriales. Una ciudad monumental rodeada por la mejor de sus murallas, su balcón de la darbe. Y precisamente en este lugar tan especial, aguarda ya Paco, un prieguense dispuesto a compartir las recetas de esta tierra de sabores. ¡Paco! ¡Hombre, bosco! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué bien te llevo conocerte en persona! Igualmente te digo. ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría tengo de verte! Tú vas a ser mi cocinero de tierra de sabores aquí en Priego de Córdoba. Pues sí, voy a ser tu cocinero. Sitio emblemático a nivel nacional, diría yo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Estoy encantado, Paco. ¿Qué recetas tienes entre manos para enseñar a Andalucía? Pues mira, vamos a hacer un mojete de espárragos y unos palillos de leche. ¿Un mojete de espárragos? Pues sinceramente no lo había escuchado nunca. Es una receta muy antigua porque la gente que iba al campo recogía los espárragos que se criaban en los olivares y entonces con lo que tenían en la casa hacía un mojete. El más pudiente, pues les ponía un poquito de chorizo y luego al final termina con unos huevos. ¿Y nosotros para dónde vamos a tirar? ¿Para el chorizo o para no el chorizo? Vamos a tirar para el chorizo. Paco, estamos hablando el mismo idioma. ¿Y los palillos de leche? Eso me suena a mí algo dulce, ¿no? Dulce, pero dulcísimo. Esos son unos dulces típicos de Semana Santa. Mi abuela decía que eran deditos de santo porque se hacían en Semana Santa y el ingrediente principal de ese palillo de leche, como supone, es la leche. Me estoy dando cuenta de que tú de gastronomía entiendes bastante, ¿no? Yo me gusta mucho la cocina, me gusta mucho la repostería, que es también mi fuerte. ¿Pero qué es lo que lo haces? ¿Por hobby en casa? Por hobby, por hobby. Además tengo un canal de cocina. ¿En allá? Sí. Bueno Paco, entonces vamos a compartir experiencias juntos. Pues sí. Esto es tan bonito, Paco. Hombre, es que mi pueblo es un pueblo muy especial. Y esto es el balcón de la Darbe. ¿El balcón de la Darbe? El balcón de la Darbe. La Darbe, si no me equivoco, es camino de la muralla. Sí, es una muralla fortificada que recorría todo el pueblo y entonces era la defensa natural que tenían los cristianos contra los moros. Y entonces tenían la fortificación natural, que como verás, esto es una maravilla. Y fíjate lo que tenemos aquí. Tenemos un mar de olivos y las huertas que están aquí abajo, ¿vale? Tierra de sabores en toda su esencia. Pues sí, aquí la tienes. Fíjate. Mirando el mismo suelo estamos sobre un escudo, ¿no? Pues sí, mira, este es el escudo de priego. Están reflejados los leones, las higueras, los olivos. Con un trabajo de artesanos de aquí han construido con China lo que es el escudo. ¿Eres de toda la vida de priego? Pues sí, yo soy de toda la vida de priego. Mi padre era de cabra y mi madre era de aquí, de priego. ¿De cabra? De cabra, sí. ¿Estaba yo en cabra? Sí. Me lo pasé muy bien con mi amigo Antonio. Claro, mi amigo y mi primo. ¿Es familia tuya? Pues sí, mira qué casualidad. Pues nada, todos se quedan en familia, Paco. Pues sí, es verdad. Ya vamos a ser todos cocineros. Paco, ¿por dónde vamos a empezar esta experiencia? Vamos a empezar porque yo voy a ir a casa de Rafael, junto contigo, que es la persona que nos va a dar algunos ingredientes para nuestra receta. Venga, pues vámonos. Venga, vámonos. ¿Te da un pasito, no, Paco? Vale, venga. En compañía de Paco, Bosco va a conocer a Rafael, un prieguense de pura cepa y un amante del campo y la naturaleza. Nos vamos de compra como antiguamente, ¿no, Paco? Pues sí, aquí estamos con mi amigo Rafael. Te presento a Rafael. Buenos días, bienvenido a esta casa. Muchísimas gracias, Rafael. Este es tu cortijito, ¿no? Sí, digamos que este es el campo de los animalitos, para las gallinas, que campeen. Las gallinas comen aceitunas, comen de todos los insectos y todo. O sea, ecológico totalmente. Bueno, Paco te va a contar por qué venimos, ¿no? Hombre, venimos, Rafael, que yo sé que tú tienes una gallina que dan unos huevos buenísimos. Muy ricos, muy ricos. Y espero que tú colabores con nosotros para que nos des unos huevos. Ecológico, lo que necesitéis vosotros de huevos, yo aquí lo facilito, lo que necesitéis. Las dos recetas llevan huevos, ¿no, Paco? Las dos recetas llevan huevos, sí. Bueno, pues yo te facilito aquí, si quieres. Esos son ecológicos, ecológicos total. ¿Cuántas gallinas tienes, Rafael? Pues ahora tengo menos. Ha habido hasta 30 gallinas. Ahora las he reducido, porque de familia también nos hemos quedado reducidos. Y entonces, la producción, pues, ¿qué hacemos con ellas? Y lo que hago es regalarlo a los vecinos, a las amistades. Yo quiero un vecino como Rafael, Paco. Un día es buenísimo. A mí todos los años me lleva cositas, me lleva carne de membrillo. Aquí hay frutas, membrillos, aquí hay naranjas, hay todo en pequeñas cantidades, que no es que sea esto un... Tamaño llavero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay de todo. Rafael, tú tienes aquí tu despensa natural. Es una despensa muy buena, esta es mi despensa natural. Claro, por lo que veo, Rafael, tú eres un hombre de campo. Totalmente. Pues sí me nota, ¿no? Y tú, Paco, ¿te gusta el campo, no? Pues a mí también me gusta el campo. A mí me gusta el campo. Yo, por hecho, muchas veces visito a Rafael para ver todo lo que tiene aquí, porque su pequeña huerta la cultiva poco a poco y que te diga toda la clase de vegetales que tiene. De vegetales, sí. ¿Cuál tienes? Ahora mismo tengo acelgas. Ahí detrás hay cebollinos plantados. Además, aquí tengo yo una joyita que es una hierba que se llama colleja. ¿Coyejas? Sí. Claro. Es una planta silvestre. Tiene la virtud que echa unas semillas. Y esas semillas, si tú las recolectas un poquito, las puedes llevar a donde a ti te parezca. Y seguro, seguro que a las siguientes temporadas tú tienes collejas ya en donde tú has querido tenerlas. Pues ahora nos vamos a meter en el mundo de las collejas, pero ¿vosotros de qué os conocéis? Yo soy un hombre que hace un tiempo tenía una actividad mucho mayor que ahora. Y entonces yo iba mucho a correos y casi siempre, no sé por qué, yo me iba siempre a su pupitre. Y ahí empezamos a empatizar. Y bueno, pues hoy somos dos buenos amigos. Porque yo pues le cogí cariño, le empecé a llevar una cajita, un tapecito de membrillo, toma Paco, para que pruebe el membrillo que yo hago en casa. A ver Rafael, yo te veo. Yo te conozco, sé quién eres en mi pueblo y te veo y ya te digo yo que yo me hago amigo tuyo. Yo a mí no me importa, yo cuanto más amigos tenga mejor. ¿Qué te parece Rafael y Paco si nos vamos por las collejas? Ahora mismo, venga. ¿Tú te ves Paco? Nos disponemos a ellos. Yo os dejo, yo voy a empezar ya a preparar las cosas para la cocina, ¿vale? Nos vemos en la cocina. De acuerdo. Tengo los huevos contados, ¿eh? Vale, hasta luego. Rafael, no me lleves a collejas, por favor. Rafael, aquí tenemos las collejas, ¿no? Sí, exactamente. Esta es la planta de la que hemos estado hablando, que esto es una riqueza de dioses. Podemos empezar a coger así unas poquitas, mira esto, para que quede la raíz dentro y la semilla se corta, ¿ves? Pues el tallito de abajo. El tallito y esto es lo que vamos nosotros recogiendo aquí, así. Rafael, yo tengo entendido que es una planta súper fina, que además se pueden hacer infinidad de recetas con ella, esparragás, guisadas, hermidas. Bueno, y en potaje. ¿Y en potaje, claro? En potaje, sí, también se coge potaje. Sí, no, pues coge tú unas poquitas y ahora, cógelas y ya las vamos poniendo aquí en el cesto y ya, pues, en fin. A mí no me gusta mirar, Rafael. No, 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 oye, que es una colaboración. No es que tú eres mayor que yo, que yo tengo que trabajar más que tú, ¿no? Da igual, da igual, no importa. Tú ya habrás trabajado todo lo que has tenido que trabajar, ¿no? Bueno, me queda todavía mucha guerra que dar, ¿sabes? Eso no lo dudo yo. Por favor. Tú tienes más energía que cualquier chava de 20 años. ¿Qué cuidado tienen las collejas? El cuidado que tienen es que hay que tener el terreno que esté un poquito húmedo, porque si no lo riegas nada, pues claro, llegan a secarse. La semilla de ellas, por ejemplo, que es esto que tenemos aquí, aquí hay unas bolitas, que estas son las que sueltan unos granitos, mira, diminutos. ¿Y esas son las semillas? Esa es la semilla, mira, ahí, eso nada más lo dejas caer ahí, así, y si le das un rasconcito así a la tierra, pues esto se pone, pues, de una altura de más de una cuarta, de alto. ¿Tú las tienes todo el año? Todo el año, todo el año. Yo tenía, el plato está hasta arriba de todo el año, pero pues un jardinero que tuve, el hombre pues cometió el error de no conocer la planta y me las arrancó casi todas. Anda, se pensaba que eran malas hierbas. Tú le darás collejas a todo pliego de Córdoba, ¿no? Bueno, a todo pliego no, hombre, exageramos un poco si decimos eso, pero vamos, que sí que hay, aquí vienen personas a coger collejas, ¿me deja usted coger unas poquitas? Pues sí, ojalá, yo le doy a todo el mundo de todo. Somos dos personas solos, pues, oye, hay que compartirlo con las personas, que además hay algunas que lo necesitan. Además hay que hacerlo con corazón y con ganas. Pues sí. Compartir es vivir. Voluntad de hacerlo, nada más. Eso es lo que hay que tener. ¿Yo qué voy a hacer con esto? Voy a ser un rácano de que voy a vender dos kilos de collejas o voy a vender tres kilos de collejas. Pues no, eso no me saca a mí de nada y además yo cobro una pensión que es de la que tengo que vivir. Rafael, ¿y tú siempre estás dedicado al campo? No, mi profesión es militar. No estamos ejerciendo servicio alguno. ¿Quién es? ¿Es tuya? Esta es mi perrita Lucía. ¿Lucía? ¿Qué pasa? Esto es lo más cariñosillo. Por favor, pero qué cara de buena gente, ¿no? Es preciosa ella y lo buena que es. ¿Te quedas con nosotros? Rafael, perdona que te interrumpí o que me estabas contando tu profesión y es que soy un amante de los perros. Pues nada, oye, si eres un amante de los perros es que eres buena persona. Porque los animales distinguen muy bien, muy bien al ser humano. ¿Militar entonces, no, Rafael? Sí, mi profesión militar, sí, señor. ¿Profesión de vocación total? Sí, vocación. Y si un militar no tiene vocación, pues tampoco vale para nada. Ya decía Calderón de la Barca que la vida militar no es camino de regalo ni de deleite, sino que entierna grandes penalidades. Rafael, ¿y tú eres de priego de Córdoba de toda la vida? Soy natural de aquí. Yo nací aquí, según mi mamá, que en paz descanse, me dijo que me parió en una caja de sardinas. Vaya. Estando vendiendo su pescado. ¿Era pescadera? Sí, pescadera. Mi padre y mi madre eran pescaderos. ¿Y para ti qué significa tu pueblo, Rafael? Hombre, para mí mi pueblo, pues hace 40 años compré esta tierra en donde estamos pisando ahora. Con la idea de, cuando yo pasara a una situación de mayor ya, pues venirme aquí y enterrar mis huesitos por aquí. Donde yo nací y donde yo amo y quiero a mi tierra, porque Andalucía es lo más grande del mundo. Ole, bien dicho eso. Es lo más grande del mundo y además la riqueza que damos a España, tenganla en cuenta todos los españoles, tenganla en cuenta. Soy Rafael, pues de verdad, todo un honor conocerte. Gracias. Y me llevo contigo un gran aprendizaje y un gran momento. Igualmente le digo a usted, caballero. Cuídate mucho, ¿vale? Vale. Yo me voy a ir. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Adiós, amigo, adiós, adiós. Nuestro cocinero Bosco va a visitar la carnicería de Ángel, un joven charcutero que regenta con orgullo el negocio familiar. ¿Deberías ser Ángel? Sí, sí, muy bueno, Bosco. Aquí está en la carnicería de mis padres. Bueno, de tus padres y también será tuya, imagino. Sí, de mis tres hermanos. Vengo aquí y me ha mandado Paco, porque voy a cocinar con él el mojete espárrago y vamos a hacer la versión pudiente, que me ha dicho que lleva chorizo. Me ha dicho yo, para un buen chorizo, vete a la carnicería de mi amigo Ángel. Bueno, has venido a triunfar como los chichos, oye, porque el chorizo es una maravilla. A lo mejor que te te va a echar la boca, oye. Antes de nada, Ángel, que es un negocio familiar, por lo que veo. Sí, está un negocio que empezó mi padre desde hace mucho tiempo y poco a poco nos fuimos arrimando a los hermanos. Yo que soy el más chico, desde el más grande, y ya llevaré aquí abierto el negocio unos 35, 37 años. Vaya, y tú controlas todo el ámbito de despiece, embutido, conocer el proceso. Exactamente. Yo y mi hermano nos encargamos de lo que es todo tipo de despiece del cerdo y de la ternera, y mi hermana se encargan de todo esto, de todo lo que es tipo de empanado y de precocinado. Es que veo que eso, que tenéis productos ya elaborados para cocinar, embutidos y bueno, y carne al corte fresca. Exactamente. Y sobre todo la ternera, que es cría de mi padre. Ah, que tenéis también vuestra ganadería. Tiene su propia ganadería. La tiene desde, vamos, desde que mi abuelo se la dejó hasta día de hoy. Y claro, ofrecemos la mejor calidad por eso precisamente, porque sabemos desde los becerros que están chiquitillos hasta que son grandes los que comen, beben. Vamos, vosotros hacéis el servicio integral. Exacto. Cada vez va a engordar menos, ¿no? Ya. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Pues mira, mi padre me fue sincero y me dice, o estudias o trabajas. O trabajas, ¿no? Y ya está. Pero vamos, que yo tenía claro desde primera hora que quería estar aquí en la tienda y cuando acabé de estudiar a los 15 años, pues hasta los 23 que tengo, los 7 años. Pues ya llevas una pila de años, ¿eh? Sí, sí. Ya mismo soy más viejo que la to. El chorizo que tenéis, ¿por qué es tan especial? Es especial por la cantidad de años que lleva hechos. Por ejemplo, la morcilla. Es otro producto estrella de aquí, que es la receta de mi abuela. ¿De tu abuela? Sí, así que eso tiene una pila de años. ¿De la morcilla y del chorizo son de tu abuela las recetas? Exactamente. ¿Qué pasa, Ángel? Que no me vas a ofrecer chorizo, ¿no? Estaba esperando que me lo dijeras. Te lo tengo aquí preparado ya al punto. Bueno, madre mía, vaya homenaje, ¿no? Eso, vamos. Te vas a poner las botas. Qué buena pinta tienes, ¿eh? Prueba, prueba y verás. Tela, ¿no? Tela marinera, ¿eh? Ahora entiendo yo cómo habéis crecido tanto. Esto está impresionante. Además, tiene ese toque fuertecito de sus especias, pero equilibrado. Sí, sí, sí. Tú dos sueles comer mucho, ¿no? Me inflo. Me tiraba. Ah, y me he probado también la morcilla. Eso, vamos. Es otra maravilla. Se notó un montón que soy uno de los grandes profesionales, ¿eh? Porque las dos cosas que he probado, vamos, rozan el cielo de lo bueno que está. La verdad es que he llevado muchos años y cada vez intentamos superarnos nosotros mismos. Es la medida de lo que podemos. Y bueno, y tú estás demostrando que el futuro de esta empresa está a salvo. Porque te gusta, ¿no? Cuando han peleado mis padres ahora mismo, la verdad que está cubierto y esperemos que siga así durante muchos años más. Y será sacrificado, ¿no? Muchísimo. Estoy casi todo el día aquí y por eso mis empleados son como de la familia. Se llevan toda la vida conmigo aquí. Si yo desde chiquitín estaba aquí exprimiendo limón. Pues Ángel, muchísimas gracias. Me llevaré un poco de chorizo y de verdad, tenéis un producto excelente que no cambie. Y oye, que tú y las siguientes generaciones sigan aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias. Que viniendo de alguien como tú, vamos. ¿Qué va? A un tesoro eso. Yo soy un disfrutón. Yo vengo a disfrutar. Cuídate, ¿vale? Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. A continuación, Bosco va a pasear por las hermosas calles de esta villa monumental, mientras descubre todos los secretos de su gastronomía. Hola. Estoy buscando a Lucía. Muy buenas. Pues aquí me tienes. Ah, te has encontrado, ¿no? Sí, ya me has encontrado. ¿Qué tal? Lucía, qué calles más bonitas tenéis aquí. Impresionante. El barrio de la Villa. La novia de Priego. Yo primero quiero hablar un poquito de gastronomía. Que voy a cocinar con Paco Monte dos recetas típicas de aquí de Priego. Una es el mojete de espárragos. Correcto. La conocerá, me imagino. La conocemos. Muy típico de aquí de Priego. ¿Por qué hay esa tradición en Priego de hacer el mojete de espárragos? Porque está muy ligado también a la agricultura, al olivar, a recoger los espárragos. Creo que hace un mojete tradicional. Y otro de los platos que voy a cocinar es los palillos de leche. Mmm, qué bueno. Mira, los palillos de leche se hacen durante todo el año en Priego. Pero nosotros tenemos siempre ligados los palillos de leche al Viernes Santo. Porque nosotros subimos al Calvario a bendecir un hornazo. Pero siempre ya pues lo acompañas con unos palillos de leche. Es un día de hacer palillos en la casa con los niños y guardar la tradición. Porque es un producto fácil de elaborar. Y los niños hacen sus rulos y verás como cuando... Sí, que se ha convertido al final en una tradición familiar y en una actividad familiar. Exactamente. Eso es ligarlo. Es decir, es ligarlo los palillos de leche a que los niños lo aprendan. Y luego también pues intentamos que esas tradiciones y esa gastronomía no se pierdan. Nosotros en Tierra de Sabores somos defensores de las tradiciones. Ay, me encanta. Eso es súper importante porque además que es que si perdemos las tradiciones los vamos a perder todos. Así que tenemos que ir trabajando para que no se pierdan. ¿Qué otros dulces típicos tenéis por la zona? Mira, los pestiños. Por ejemplo, las magdalenas. Tú sabes que aquí hay una tradición también de que la gente elabora la masa en su casa y la lleva a los hornos. Pues eso se hacía antiguamente, ¿no? Claro, porque tú imagínate... Y se sigue haciendo. Claro. Es que no es lo mismo cocer en un horno convencional que en un horno de leña de algunos de los hornos de aquí. Tú sabes una cosa, Lucía, que me encantaría probar todos esos dulces. Vaya lugar espectacular, ¿eh? Qué maravilla, ¿verdad? Estamos en el monumento más emblemático de Priego de Córdoba, en la Fuente del Rey. Es una fuente monumental que cabalga entre el barroco y el neoclacicismo. Está dividida en tres estanques y la verdad es que posiblemente sea el monumento donde los prieguenses nos sentimos más orgullosos porque es difícil de encontrar en toda Andalucía una fuente de estas características. Yo te digo una cosa, yo creo que es de las fuentes más bonitas que he visto o la más bonita, ¿eh? Y lo del barroco lo entiendo porque es verdad que tiene cada detallito, está todo... no le falta de nada. La verdad es que Priego es la ciudad del agua. Estamos hablando de que Priego es una ciudad que se conoce por el agua, por la calle, el barroco o la cal, por el barrio de la villa, el barroco por todas las iglesias monumentales que tenemos y el agua por la Fuente del Rey. Además, en tu paseo por Priego vas a encontrar numerosas fuentes y eso la verdad es que es de agradecer cuando uno va a hacer una ruta turística, ¿no? Y escúchame, Lucía, sinónimo de buena agua, cultivos. Exactamente, las huertas tradicionales de Priego, donde los vecinos pues tienen sus huertecitos pequeñitos, no son grandes extensiones, donde puedes cultivar las lechugas, las celgas, luego los árboles frutales, los perales, los manzanos y las camuesas. ¿Sabes lo que son las camuesas? Las camuesas son como manzanas también, ¿no? Más pequeñitas, pero son muy autóctonas de esta zona y luego también, por ejemplo, el membrillo. Pero una cosa, Lucía, no hemos hablado del olivar de Priego, ¿no? Oye, eso, bueno, ¿qué te voy a decir? Es primera división. Cuando tú entras en el parque natural de las sierras subbéticas vas dirección a Priego, ¿qué te encuentras? Olivar de montaña y la verdad es que es de lo que vivimos. El olivar nos lleva a nosotros con nosotros desde la época de los romanos, ¿no? ¿Cómo es el aceite de tu zona, de tu tierra? ¿Cómo es? Pues el aceite es un aceite intenso, afrutado, pero ¿sabes qué estoy pensando? Que en vez de hablarte yo de aceite de oliva virgen extra, creo que te va a hablar mi amiga Paqui. Y está ahora mismo en el castillo. Yo encantado, Lucía, además, que con tanta conversación de comida me está entrando un hambre y digo, por lo menos, cato un poquito de aceite y me engraso las tuberías. Estupendo. Muchísimas gracias. A ti. Cuídate, ¿vale? Hasta luego. Tú debes de ser Paqui. Hola, Bosco, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Lo mismo te digo. Tú vienes vestida de color verde por algo, ¿no? Claro, el aceite verde que te quiero verte. El aceite de oliva virgen extra. El aceite de Pío de Córdoba tiene una denominación de origen muy, muy buena, ¿qué sí? Sí, mira, somos la denominación de origen más premiada del mundo y estamos hablando de que tiene tres variedades, picuda, hojiblanca y picual. Son aceites intensos, frescos, aromáticos, pero también los tenemos más maduros y dulces para uso de cocina. Y me has preparado aquí una mesa para la cata de aceite. Efectivamente, vamos a hacer una cata para que pueda distinguir los distintos tipos de aceite que podemos comprar cuando vamos a consumir en el mercado. Y tenemos distintos utensilios que usamos los catadores en cata. Las copas, el azul o rojo, porque el objetivo es que no veamos los catadores el color. Muchas veces cuando vamos a comprar nos fijamos por eso, por el color. Hombre, la vista es importante. Pues no, en el aceite no. Un aceite verde que nos pueda parecer muy bueno puede ser un aceite malo. Por eso catamos en copa oscura, aunque aquí he puesto un catavino para que luego en casa también veamos que lo podemos hacer nosotros también. Pues son muy interesantes. Que podamos enseñar a los que nos están viendo en casa que si quieren hacer una catita de aceite en algún momento, que bueno, que se arriben. Ahí está, ahí está. Bueno, pues vamos a empezar con la copa que tenemos en la mesa, el azul, ¿vale? En esta primera fase olfativa tenemos que ver a qué nos recuerda. Un aceite nos tiene que recordar siempre a fruta. A mí me huele, te puedo decir dos, a tomate y plátano. Pero maduro, verde, no sé cómo... No, maduro, maduro. Maduro, claro, ahí está. Básicamente, casi, 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 que no huele prácticamente a nada, es muy, muy sutil, es más de grasa. Vamos a probar en la boca la fase que llamamos los catadores gustativa. Vemos que es totalmente dulce, aquí no se parece nada de amargo, nada de picante. Que sabe muy, muy plano. Si el aceite no amarga, si el aceite no pica, no es virgen. Me cuesta pensar que es hasta de oliva. Es un aceite de oliva sin apellidos. ¿No es un oliva suave? Aceite de oliva suave. Vale. Es un aceite que viene de la aceituna que ha caído al suelo, que sacamos el zumo, pero que no se puede consumir directamente. Lo tenemos que rectificar, refinar. Vamos a coger la siguiente copa. A ver, ¿cambia? ¡Buah! Es diferente, ¿eh? Este es más potente. El otro era un tomate de supermercado, este es tomate de huerta. Claro, este ya un poquito tomate más de huerta. Este ya sí que recuerda a la fruta de la que procede. Ahora vamos a ver el boca. ¿Qué te parece? El amargo del tirón. Vamos a llegar a la lengua. Totalmente. En los extremos de aquí. Ahí está. Es que el amargo es positivo, ¿eh? Sí, sí, pero además, te digo, no me sabe, hay otros que me hacen incluso, que me han hecho toser. Y este nada, este es suave también. Exactamente, suave, un amarguito y luego pica, pero muy poquito aquí atrás. Muy poco. Pero, ¿qué pasa? Los catadores notamos un pequeño defecto sensorial que llamamos, que es oxidación en la nariz. Esa manzana y fruta tienen un toque ligeramente agrio, fermentativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fruta está ya en el árbol demasiado madura. ¿Y eso cómo se clasifica? Aceite de oliva virgen. Y volveríamos ya al último. Vamos a coger la copita. Este aceite, aromáticamente, es el más intenso seguro, vamos. Es muy fresco, muy intenso. Este me viene más a hierbas. Perfecto, a hierbas aromáticas. Vamos a probarlo. ¿Cómo cambia en boca? No entra tan amargo, entra más dulce. Pero ahora ya empiezo a notarlo. El amargo. Por los lados. Y ahora el picante es curioso. Picante, uh, fíjate. Aquí atrás, pero ahora viene un picante, espérate, que dice, espérate que no me he ido, quiero seguir contigo, que me saborees. Uh, harta. Viene a la punta de la lengua, que es la variedad osciblanca. Este es un aceite de oliva virgen extra, de esta nueva cosecha, obtenido en el mejor momento, en esos olivares centenarios milenarios, en pleno parque natural, en fin. Este es un aceite ideal, pues, para aromatizar, para potenciar sabor de cualquier plato. Que vamos a hablar de mantequilla, ¿no? Teniendo aquí un tesoro. Mantequilla no puede ser. Todos los aceites, yo siempre digo que, ¿de qué vivimos en España? ¿Cuál es nuestra mayor producción? La aceituna, ¿no? Y el aceite. Pues tenemos que ser embajadores de eso. Hombre, por supuesto. Y yo creo que hoy, por lo menos en nuestra tierra, esa cultura está bastante impregnada. Los finales, quitar casi el chip de tener el aceite como algo de commodity y de pensar en el precio, sino pensar en nuestra salud. Porque aquí nos hemos hablado de la parte saludable. ¿Cuál es el que tiene la parte saludable? ¿Los antioxidantes, las vitaminas? ¿El virgen o el virgen extra? Aceite virgen extra siempre. Millones de gracias. Muchas gracias a ti por venir a visitar. Por este paseo, por esta tradición y por el amor que tienes por el aceite de oliva y la aceituna. Sí, sí, nada. Hay que consumir aceite de oliva virgen extra en España. Somos el mayor productor. Ha sido un placer. Que disfrutes, Diego. Hombre, yo como un enano. Hasta luego. Hasta luego. Antes de cocinar, Bosco va a aprender a elaborar uno de los dulces típicos de priego de Córdoba. El turrolate. Muy buenas. Hola, Bosco. Eres Rafael, ¿no? Rafael. Estamos en uno de los obradores más antiguos y más conocidos de aquí de priego de Córdoba, ¿no? El año que viene hacemos 75 años. ¿75 años? 75 años cumplimos el año que viene. Entonces, esto será un negocio de generaciones, ¿no? Sí, esto lo tenía un hombre, Antonio Caballero. El hombre al morir, lo cogieron las trabajadoras, entre los que estaban mi padre y el padre de mi socio. Y Miguel y yo cogimos las riendas del obrador. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el negocio? Muy bien, muy dulce. Una vida muy dulce, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son tus productos estrellas? Pues el hojaldre y el turrolate. ¿El turrolate? ¿Lo puedo probar el turrolate? Sí, hombre, claro. Turrolate de almendra. ¿Esto también es artesano vuestro? Eso también es artesano. Rafael, el turrolate tiene un sabor parecido al polvorón, si no me equivoco, ¿no? Sí, engaña un poco el nombre, pero se parece más al polvorón que al turrón. Aquí antes se le llamaba chocolate de bollo. Mira. ¿Chocolate de bollo? Chocolate de bollo. Lo que pasa es que ya el nombre más comercial y más conocido ya fuera de priego y eso es turrolate. ¿Y aquí cómo os lo coméis? ¿Así tal cual? Así tal cual se come. Pero las meriendas de siempre, de toda la vida, el desayuno, meriendas, un poco de pan tostado, turrolate y aceite de priego. Vaya, qué buena combinación. Voy a probarla. Próbalo. Rafael, está buenísimo, ¿eh? Sabe muchísimo a polvorón y tiene ese toque mantecoso de aturronado o achocolatado. Exacto, la manteca de cacao. Rafael, a mí esto me ha sabido poco. ¿Me enseñarías cómo se hace el turrolate? Hombre, por supuesto. Pero aquí no, ¿no? No, en el obrador. Vamos para el obrador. Vamos para el obrador. Bueno, Bosco, ya estamos en el obrador. Creo que tiene aquí todos los ingredientes preparados del turrolate, si no me llevo como, ¿no, Rafael? El fruto seco, que en este caso es almendra, la manteca de cacao, cacao, vainillina, canela, no es noscada, clavo, harina y azúcar. ¿Azúcar glas? Azúcar glas, para que empaste bien. ¿Y esta receta cuándo se originó, Rafael? Según dicen, del siglo XIX. Una familia que se dedicaba a hacer tableta de chocolate, hubo un exceso de producción de almendra. Y lo mezcló con la harina, con el azúcar, y empezó a darle forma y le pusieron chocolate de bollo. Mira qué maravilla lo que encontró, ¿no? Que tú veas, ya qué lío. Aquí teníamos los ingredientes y esto sería ya el turrolate listo. Los ingredientes se echarían en el molino. ¿Y de ahí qué pasaría? De ahí pasaría a esta masa, que esta masa estaría extendida 24 horas, que repose. Y ya se harían las bolas estas. ¿Y sabes cómo sería la barrita que te has comido antes? ¿Qué la hacéis a mano? Eso lo hacemos a mano. A ver, pero explícame, explícame. Coge un trozo, se echaría aquí. Y ahora empezaría... ¿Prueba? Y sacarla de pillín, clafa, ¿eh? Tenemos que hacer 2.500 barritas. Vale. Eso será darle... Bueno, va cogiendo forma, ¿eh? Pero escúchame, Rafael, yo no me creo que tú te saques 2.500 barritas. Aquí lo que más se va a sacar es una barrita y te va a salir hasta fuego y todo, haciendo una cámara. Ahora lo hemos modernizado un poco. Y aquí está mi compañera Carmen, que te va a decir cómo... Hola. ¿Cómo pasa, Pippa, no? ¿Cómo sale ahora? Bueno, ya ves. Lo voy a rafar y si es bromista, ¿no? Vale, si está un poquillo ya... Eso era en sus orígenes. Claro. Y ahora está mecanizado. Que eso también tendrá su historia, ¿no? Esto sí. Cuéntame, Carmen, ¿cómo funcionaría? Sí, pues mira. ¿Esto es como una trituradora? Hay gente que cuando le ve dice, oh, qué choricero, macho, poteleado. Para hacer embutido, ¿no? Sí, pero vamos, tiene prácticamente la misma función, sin embargo que tiene por dentro otra estructura. Me encantaría que me enseñaras cómo se hace el turrolate, cómo se le da forma. Pues hecho, venga. ¿Has hecho un cable? Venga. ¿Qué hago? Dale al verde. Y ella se encarga de sacarle la grasa al fruto seco. Fíjate, porque ahora te toca. Por lo manaza que yo soy, Rafael. Ya verás. ¿Tienes una mano que no veas? Te lo cedo. Aquí no se puede parar. Te voy a ayudar. Menos mal que vas colentito. Tengo que añadir. No, ya te echo yo, porque si no no te da tiempo. Venga, venga, gira. Esto es chaval. Vale, vale, fuerte, 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 fuerte. Venga, me lo trae tela. Venga, corta. Venga. Ahora, ahora. No te queda menos. Madre mía, ¿eh? Aquí no se puede perder el ojo, ¿eh? Mira la que me han salido a mí. Vaya churro. Yo ya creo que ya estoy servido. Vale, bueno, ahora lo arreglo yo. Yo te voy a decir una cosa. Los míos parecen más rústicos, ¿no? Bueno, para los que yo siento que son todavía más artesanales. Más artesanos. Se mea, se mea. Ahora uno puede comprobar lo técnico que es esto, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira qué desastre. Bueno, pero tiene arreglo. Esto es cuando lo pides por internet y esto cuando te llega a casa, ¿sabes? Esto lo pueden enderezar si quieres. Bueno, me puedo imaginar antiguamente, ¿no? Los artesanos y los confiteros de aquí de la zona dándoles forma de manera anual. Imagínate. Claro, antes se reunían las vecinas y todo, echaban su ratico de chácharas y se liaban a darle forma. Pero claro, harían producciones familiares. Claro. En esa época sería también un producto elitista, ¿no? Seguro. Sí, claro. Por los ingredientes que lleva. Claro, eran ocasiones como cuando una mujer paría, le llevaban a la mujer turrolate de regalo. Energía, ¿no? Sí, porque era muy energético. Fíjate tú, después de parir, una mujer, la de vitaminas, energía y que necesita para tirar para adelante, claro. Exacto. ¿Cuántos kilos de turrolate haces actualmente en un día? Madre mía. Pues te puedo traducir en piezas, 2.500 pillastas diarias. ¿Diarias? Diarias, diarias sin un día de diario. ¿Tú puedes darle forma a los turrolate sin mirar, que sí? Sí, la verdad que sí. Sí, porque como te pongo aquí a mirarlo, te quedas hipnotizado. Miles. Claro, no lo que me ha pasado a mí. Me quedo así. Me parece impresionante. Familia, os voy a decir una cosa. Sentiros súper orgullosos porque una receta tan antigua, tan tradicional, que no se haya perdido y que siga siendo tan popular y que encima estéis creciendo, vamos, para quitarse el sombrero. Pues sí. ¿Vale? Así, ¿no? Que seáis felices, ¿vale? Gracias. Igualmente, Bosco, encantado. Igualmente. Adiós. Adiós. Bosco, ya está a punto de cocinar el mojete de espárragos. Paco. Buenas, ¿qué pasa? Por fin, ¿no? Por fin ya estamos aquí juntos, los dos. Tengo muchísimas ganas de cocinar contigo. Pues yo también tengo muchas ganas que me ayudes. Paco, veo que vamos a empezar por el mojete de espárragos. Pues sí. Pues mira, si no te importa, dime qué ingredientes lleva tu receta, ¿vale? Nuestra receta lleva espárragos, pan, ajo, huevos, chorizo, laurel, azafrán, vinagre, sal, agua y aceite. Súperimportante. Antes de empezar, decir que tenemos las manos bien limpias, desinfectadas y los alimentos también. Estamos ready, ¿no? Estamos ya para empezar. Pues vamos con ese primer paso de la receta, por favor. Primeramente vamos a coger agua con una poquita de sal y un poquito de vinagre. Perfecto. El vinagrito y la sal, ¿vale? Imagino que esta agua es para blanquear los espárragos, ¿no? Pues sí, para hervirlos. Muy bien, importante. El que vaya a hacer espárragos los tiene que hervir, ¿no? Claro. Ponemos una gotita de vinagre y una boquita de sal. Luego ya, si necesitamos un poquito de más, pues le ponemos un poquito más. Paco, ¿tú estás poniendo el modo de tus vídeos de cocina? Pues sí, para que la receta a la gente le llegue y le vaya a hacer bien y lo va a hacer despacito. Hay que ser explícito, ¿no? Hombre, claro. Y claro y conciso. Hoy vamos a tener entonces un día súper sencillo. Pues sí, vamos a coger una tapadera, ¿vale? Vamos a taparlo para que hierva el agua. Muy bien. Y ahora vamos a seguir mientras con el siguiente paso, que es con nuestro espárragos. Si vamos a hervir espárragos habrá que limpiarlo antes, ¿no? Exactamente. Pues mira, te doy la mitad. Vale. Además, estos son trigueros, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos son de los buenos. Mira, te voy a explicar cómo lo hago yo. Venga, me parece bien. Mira, el espárragos, ¿eh? Vamos nosotros a guardar las puntas. La punta que es la yemita. La punta la vamos a guardar. Ponemos ahí un bolecito. Un bol. ¿Qué se lo ha pasado con la yema del espárrago? Sí. Que es la parte más tierna. Es el caramelito del espárrago. Por eso yo la reservo y no las pongo a hervir, para que no se me abran. ¿Cómo lo ves esto? Yo lo veo muy bien. Depende para qué recetas. Sacar la yema está muy bien. Y luego ya, pues, lo que hago es que tiro aquí y donde corte es el lugar. Es el lugar para la parte que la va a la basura y la parte que no. Ya estamos, ahí estamos. Paco, hay que hacer mención, ¿no? Que estamos cocinando en un sitio súper emblemático y mágico, ¿no? Sí, sí. Esto es una maravilla porque estas son las caneserías reales. En la época medioambal las usaron de mercado. ¿Esta misma plaza? Sí, esta misma plaza de mercado. Y entonces, entre las arcadas que tenemos aquí, ponían los puestos. Y abajo estaba en la parte del matadero. Perfecto, Paco. Pues tenemos los tallitos y las yemitas. Bueno, pues vamos a poner nuestros espárragos para que hiervan y blanqueen un poquito. Esto ahora, unos cinco minutitos, los tenemos ya para empezar la receta. Paco, ¿a ti quién te enseñó a cocinar? Mi abuela era la que cocinaba en mi casa y a mí me enseñó a hacer muchísimas cosas típicas de aquí de Priego y así fui aprendiendo poco a poco. ¿Cómo va eso, compañero? Pues mira, yo ya creo que esto está ya para sacarlo, con que vamos a apagar. Muy bien. Muy bien, pues sacamos los espárragos, vamos a separarlos. Mira, qué maravilla de espárrago, ¿vale? Y aquí vamos a coger ahora el agua, poquito a poco aquí y esto lo vamos a reservar para luego. Fue un caldo de verduras. Ahí está. Perfecto. Tenemos nuestras yemitas en crudo que se cocinarán con un poco de calor. Ahí está. Tenemos nuestros tallos cocinados y el agua misma del blanqueo de los espárragos, ¿vale? Venga, seguimos. Pues ahora vamos a necesitar una sartén. Ah, mira, qué maravilla. Vamos a freír el pan y los ajos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Paco, yo quiero que me cuentes un poquito sobre tu canal de cocina. Mira, el ayuntamiento me pidió que colaborara con ellos para que los vecinos pudieran cocinar en sus casas sencilla receta. Empezó como una experiencia de hacer dos o tres recetitas y yo me iba grabando poco a poco en mi casa. ¿Cómo fue la primera receta? ¿Salió bien? Pues la primera receta salió bien. Sí, fueron unas magdalenas. Vale. Y a raíz de ahí, pues ya mis niños me dijeron, papá, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Y lo ponemos en YouTube. Y le pusieron el nombre de mi canal, mis niños. ¿Cómo se llama? Cocina con Paco Montes. Vale. Y entonces, cocina con Paco Montes y entonces, pues, la verdad, tengo bastantes seguidores. Tengo pocas recetas todavía porque mi trabajo no es este. Tú imagínate, yo solo en mi casa, con mi móvil. Te pones en plan creativo, tú solo, a tu ola. Exactamente. Es tu momento de desconexión, se puede decir. Un desfogue que hago yo y otro después es esto. Yo creo que el aceite ya está... ¿Quiere bajar de dos puntos? Vamos a poner ahora los ajos. Vamos ahora a poner la rebanada de pan. ¿Las queréis cortar para la mitad o algo? Pues mira. Bueno, parece que está dorando ese pan, ¿no? Sí, sí. Es que te hace una cosa, Paco. No hay nada como un buen majaito, con pan, con ajito. A mí me gusta con vinagre, no sé si el tuyo lo llevará o no. Mira, el picatoste, aquí se come para desayunar. ¿Qué, con chocolate y aceite o qué? Pues sí. O mojándolo en el café con leche. ¿Está bueno o qué? Pues está buenísimo. Tú intenta probarlo porque... Bueno, te digo que lo voy a probar, vamos. O sea que vamos a hacer, Paco, vamos a sacar esas cuatro rebanadas, vamos a freír las dos que nos quedan y seguimos la receta. Pues perfecto. Ya tenemos la receta estructurada en paso. Tenemos nuestra agüita de espárrago, nuestros tallitos guisados, las yimitas cruditas listas para comer, casi, con un poquito de calor, pan tostado y ajito dorado. Vale. Pues ahora vamos a hacer el majado. El majado, pero triturado. Triturado y triturado, ¿no? Vale, sí. Vamos a... Siglo XXI. Exactamente. Bueno, compañeros, nuestra natilla de pan tostado. Esto está... Esto está estupendo, estupendo. Vamos a reservarlo un poquito. ¿Esto para mí lo reservamos también? También lo reservamos para después. Pues, venga, vamos a poner un poquito de aceite. Muy bien. Venga. Aceite denominación de origen pliego de Córdoba. Exactamente. Aquí está muy poquito porque ahora el mismo majado va a ir soltando. Y vamos a poner ahora los espárragos. Los tallitos. Los tallos. ¿Vale? Los tallos. ¿Vale? Para adentro, venga. Sí. Ala. Me da una poquita de agua de la reservada de antes. Sí. Y el laurel. Vale. Y el laurel. Vamos a laurear esta receta, ¿no? Para ti, ¿qué significa la cocina, Paco? Pues, para mí, significa mucho. Sobre todo, cultura. Dentro de eso, la cultura gastronómica es una cosa que es muy importante dentro de lo que es nuestro patrimonio. Sin cocina no podemos vivir. Y sin comer tampoco. Entonces... Somos los que comemos, ¿no? También es verdad. También, también es verdad. Bueno, pues esto ya creo que vamos a empezar ya a ir terminando nuestra receta. Vamos a echarle el majao, ¿vale? Llegó la hora, ¿no? Ya la hora. La hora de la verdad. Sí, la hora. Poco a poco vamos a echarle. ¿El majao quemado? El azafrán. El azafrán en hebra. Exactamente. Me trae lo que es el chorizo. El choricito de nuestro amigo Ángel. Y al final le vamos a poner las puntitas para que no se quiebre. Esa puntita, ¿no? Perfecto. Pues nada, le metemos la puntita al final. La puntita al final. Me estás trayendo tú muchísimos recuerdos, Paco. Esto es... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me recuerdas muchísimo a tu primo cocinando. Ay, mi primo, claro. Mi primo es que es una persona muy especial. Y además para mí lo quiero muchísimo. No, yo también. Yo le tengo muchísimo cariño a Antonio. Conecté muy bien con él, como contigo. Y al final lo que pasó de ser un programa donde venía yo a conocer, a visitar, se convirtió como en la visita de un amigo. También, es verdad. Y lo que me está pasando contigo, vamos. Me pasan las puntitas que las vamos a ir poniendo. Ahí está. ¿Tú sigues teniendo mucho contacto con él? Yo sí. Yo es que es mi familia, pero mi familia es muy especial. Porque es que mi primo es prácticamente de los pocos primos que me quedan ya de por parte de mi padre. Y entonces, pues, nosotros nos tenemos mucho cariño y estamos siempre en contacto. Además, está relativamente cerca, ¿no? Sí, sí. Estamos a 30 kilómetros y nos vemos. No nos vemos todo lo que quisiéramos, pero nos vemos. Nos vemos mucho. Vamos. Bueno, pues mira, esto ya está para ponerle los huevos. Entonces, vamos a ir pasando un huevo uno por uno y lo vamos a ir echando. Lo vamos a escalfar. Exactamente. Perfecto. Me encanta. Esto es esto cuando ahora lo... Madre mía. Eso es cuando metan la cuchara por mitad de la quiebra. Esto es para esto ahora. Bueno, pues ahora vamos a coger una tapadera. Importante, ¿no? Para que se termine de cocer con el mismo vapor y los aromas. Exactamente. No se vayan, exactamente. Perfecto, Paco. Vamos a taparlo. Vamos a bajarlo. Esto es cuestión de minutos. Espera unos minutitos que la yema esté un poquito más entera. Exactamente. Pues mientras se van haciendo, recogemos, lo emplatamos. Y ya lo ponemos. Y lo pruebo. Bueno, Bosco, pues esto yo creo que está en su punto. Mira. Vamos, por favor. Es una de esta y ahora te lo voy a pasar aquí. Está pidiendo gritos ser devorado. Mira. Qué cosa más espectacular. Y ha quedado, Paco. Espectacular, ¿eh? Pues con mucho cuidado. Un picatostito y tendríamos nuestro mojete de espárrago de priego de Córdoba. Muy bien. A ver lo que te parece. No sabría decirte quién de los dos cocina mejor, si tú y primo o tú, ¿eh? Sí. Porque te das una cosa. El mojete te ha salido de escándalo. Sí. Los espárraguitos están súper bien guisados. El huevo, mira, se puede ver. La yema está perfecta, ¿sabes? Está cremosa, líquida. El azafrán le da ese toque, ese sabor característico a la receta. Receta sencilla, ingredientes humildes, pero un sabor de primera división. Me ha encantado. Pues muchas gracias. Como buen menú para comer, Paco, empezamos por un plato salado y terminamos por un plato dulce. Por supuesto, vamos a ver qué te parece lo que vamos a hacer hoy. Vámonos con los palillos de leche. Exactamente, los palillos de leche. Pues nada, antes de empezar, primero los ingredientes que necesitamos. Harina, limón, canela, huevo, azúcar, leche y aceite. Perfecto, veo que tenemos ahí canela en rama. La gente puede comprar la molida o puede usar las cañitas estas para molerla, para que le dé más sabor auténtico a lo que son los palillos de leche. Venga, vamos con el primer paso, Paco. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a rallar el limón. Vale, voy a coger este para el limoncito. Paco, mientras voy rallando el limón, a ti lo que te gusta es la repostería, ¿no? Sí, disfruto yo con la repostería. Fíjate tú que al final te traerá, me imagino que también va ligado a muchos recuerdos, seguramente, ¿no? También, también va, la resata ya te vuelvo a repetir, van todo lo que era la tarta de la abuela, porque la hacía mi abuela, con natillas, con galletas de aquella época. Vale, tenemos el limón rallado, Paco. Venga, siguiente paso. Pues ahora vamos a coger un huevo y la vamos a batir. ¿Un huevo solo? Uno solo, un huevo solo. Echamos en un bol. Vale. Perfecto. Huevo batido. Huevo batido, exactamente. Perfecto. Perfecto. Y ahora ya nos queda, para preparar, lo de la canela, que vamos a molerla, ¿vale? Pero ahora verás tú el aroma. Impresionante. Perfecto, ¿no? Realza los aromas. Tú sabes que le he hecho yo muchas veces mucha canela al café. ¿También? Me encanta. Está buenísimo, ¿no? Buah. Pues lo tengo yo que probar, eso, ¿no? Lo he probado. Bueno, pues esto lo vamos a poner en un bol, ¿vale? Un bolecito. Ahí, perfecto. Tienes canela tú para unos pocos de día, ¿eh? Mira, mira, no. Ya verás tú cómo... Tanto se ha utilizado, ¿eh? Sí, ya lo verás. Vale, vale, vale. Vamos a coger un bol grande y vamos a poner el primer ingrediente, la harina. Medio bol. Medio bol, ¿eh? Vamos a reservar un poquito. Asamos una especie de volcán. Ahora vamos a empezar echando la ralladura de limón. Vamos moviéndola. Bueno, pues vamos a utilizar un vaso. Tu medidor de casa. Mi medidor de casa, que es lo mejor de todo, es un vaso. Se acompaña a todos los sitios. A todos los sitios. Va a poner aquí dos vasos de azúcar. ¿Por más o qué? Sí, hasta el final. Y ahora vamos a hacer el mismo vaso, le vamos a poner de leche. ¿Tienes una varilla para mezclarlo? Pues mira, si me das la varita... Yo creo que te va a funcionar la vida. Vale, vale. La cucharada esta. Aquí. Y ahora vamos a preparar el vaso de aceite de oliva virgen esta de priego de cordoba, que es el mejor de todos. Bueno. Más harina, ¿no? Más harina. La que acepte, ¿no? Venga, venga. Sí, al final tiene que ser... Estamos buscando una masa que se pueda moldear con las manos, se pueda trabajar. Bueno, entrábamos cogiendo textura con la masa. ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo en correo. Yo he estado repartiendo cartas, he sido cartero y ahora estoy en la oficina en atención al cliente. ¿Y te gusta o no? Pues sí, me gusta, la verdad. El olor de la cocina cuando repartía cartas me hacía entrar a las casas. Entonces, como yo repartía en pueblos pequeños, pues era como una familia que tenía yo con la gente y entonces pues iba aprendiendo también recetas de otros distintos sitios. Vamos a poner el huevo, vale, ahí. Y ahora coge una cuchara grande y me pone dos cucharadas colmadas. Aquí, ¿no? Ahí, vale. Otra, estupendo, vale. Y esto ya, como verás, vamos a utilizar ya... Las manos, ¿no? Las manos, que son lo mejor de todo. La masa está perfecta. Exactamente. Está húmeda en su justa medida, pero obviamente se puede... No se queda pegada en las manos, que eso también es un síntoma. Eso es lo más importante, exactamente. Pues ahora vamos a necesitar un platito. Y ahora te voy a decir... Le vamos a dar forma, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se hace? Las manualidades. Venga, vamos a... Me imagino que necesitaremos harina un poquito. Un poquito la pones ahí. Hacemos una pelotita. A ver qué forma que darle, Paco. Me va a hacer un lío, ¿no? No, no, no. O es sencilla. Esto es muy fácil. Mira, se hace una bola y ahora ya aquí es a gusto, según el grosor que quieras. Vale. Y ahora con un cuchillo vamos haciendo los palitos. Bueno, Paco, hacemos unos poquitos manos y los cocinamos, que estoy deseando probarlo. Pues vale, como tú quieras, ¿vale? Venga. El aceite está ya calentito, ¿no? El aceite está caliente. ¿Lo has metido el dedo para comprobarlo? Sí, sí, ya lo he metido. Vete cómo me he puesto. El aceite muy caliente al principio. Y después ir bajándolo para que no se quemen los palitos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a conseguir con eso? Que se pongan crujientes por fuera y tiernos por dentro. Exactamente. Paco, mientras se van friendo nuestros palitos de leche, ¿tú qué aficiones tienes? Pues mira, yo tengo muchas aficiones. Yo soy una persona que le gustan mucho lo que son las manualidades, lo que son el teatro, el carnaval, la Semana Santa. Yo, la verdad, soy muy polifascético, como se dice la palabra. Eres un tío disfrutón. Exactamente. Yo estoy metido en todos los laberintos que te puedas encontrar. Precisamente, el año pasado me dieron el broche de oro del carnaval. Porque de los primeros que se iban disfrazando en aquella época, estábamos la gente que nos gustaba. ¿Hacéis el clásico carnaval como pareció el de Cádiz? No, esto es un chirigota. Aquí lo que hacemos es lo que es la rellena, que es el relleno de carnaval y se lo ofrece a la gente. Y luego tenemos el desfile, que nosotros no hacemos muy organismo, sino el desfile de carnaval por las calles. Mira, Bosco, esto lo veo ya que vamos ahí sacando nuestros palitos. Mira cómo han quedado nuestros palitos, se van ahí enfriando y voy ahí poniendo, si no te importa, a poner... Pues mira, Paco, vamos a fríe esa segunda tanda, preparamos un poquito la mesa, lo emplatamos los palillos de leche... Muy bien. Y lo pruebo, ¿no? Y lo pruebas. A ver lo que te parece. Paco, después de una larga jornada de trabajo haciendo los palillos de leche, ya llegó el momento de probarlos, ¿no? Venga, vamos a ver cómo... ¿Qué es lo que te parece? Uf, tengo muchas ganas. Vaya, para... Vamos a ver. Paco, amigo mío, ¿tú cómo crees que están los palillos de leche? Pues yo creo que tú eres el que tienes que decirme, pero bueno, a mí me da la sensación de que está bien. Yo voy a coger también otro contigo, ¿vale? Pruébalo tú, pruébalo tú. A ver. A mí me encanta. Mira, Paco, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Le llamáis deditos de santo? Porque se hacen en Semana Santa. Exactamente. Pero yo te voy a hacer una cosa. Seguro que se le llaman también deditos de santo porque es que esto sabe a gloria bendita. Pues muchas gracias, Ada. Me imagino las casas de aquí de Priego, la bandeja de palillos de leche y venga a picar y venga a picar durante todo el día. No duran, vamos, ni diez minutos. Están de rechupete, la verdad, y te han salido súper buenos. Crujinditos por fuera, tiernos por dentro, están dulces, pero no excesivamente dulces. La canela manda, así que, vamos, a mí me han alucinado, la verdad. Pues me alegro mucho. Muchísimas gracias. A ti. Tienes un nuevo seguidor en tu canal de cocina. Pues muchas gracias. Paco, muchísimas gracias por el cariño que has puesto en Enseñarme tu Pueblo, un lugar precioso de calles blancas y tradiciones milenarias. La verdad es que ha sido todo un placer recorrer los rincones de Priego de Córdoba y encontrar en ellos a vecinos comprometidos con las tradiciones, generosos con el forastero y amantes de la buena gastronomía de este lugar. Y has demostrado que Priego de Córdoba es joya del barroco, es el pueblo de la cal y del agua y desde hoy una auténtica tierra de sabores. Pues muchas gracias Bosco, me ha recordado mi niñez, me ha recordado todo lo que yo he vivido desde pequeño en lo que es la cocina, la gastronomía. Ha sido un placer cocinar contigo y te diría que aquí tienes un amigo para siempre y que de verdad me siento muy orgulloso de haber participado en este programa tan espectacular como es Tierra de Sabores. Pago por tu entrega, por tu mano en los fogones y por supuesto también por el gran embajador de Priego de Córdoba que ha sido hoy conmigo. Yo te voy a dar un regalo para que no te olvides nunca de nosotros, que sepa que te lo has ganado con el corazón. Yo te lo agradezco y con tu permiso se la voy a dedicar a mi mujer, porque ella en realidad es la que me ayuda, la que anda conmigo todos los días y la que en la cocina yo comparto con ella muchos secretos que también tiene ella. Y ahora te hago ya a ti una entrega. Pero bueno, esto que es, pago. Esta es una cosa que yo quiero entregarte. Son tres libros que me identifican a mí, que yo quiero que la tengas. Muchísimas gracias. Para que te acuerdes de mí y te acuerdes de Priego. Y vuelvas cuando quieras. Eternamente agradecido. Muchísimas gracias. A ti. Llega el momento de despedirse de Priego de Córdoba, villa señorial con siglos de historia a sus espaldas. Tierra de huertas y olivar, que esconde el bien más preciado de la cultura andaluza. El oro líquido. Un manjar que inspira la gastronomía prieguense para componer recetas que han perdurado generación tras generación. Un recetario incomparable que cautiva y que demuestra que Priego de Córdoba es una tierra llena de sabores. Juego, aprendizaje.